Como parte de las actividades del Día Mundial de la Limpieza, en Chiapas, ambientalistas y voluntarios limpiaron las calles de Tuxle Gutiérrez y recolectaron colillas de cigarro, las cuales son altamente contaminantes para el agua. Se habla que una colilla de cigarros puede más o menos contaminar mil litros de agua, entonces con estas colectas lo que evitamos es que estas colillas sean arrastradas a los ríos, a los mares, pues que sabemos que todo esto es un proceso. El fin de semana pasado tuvimos la primera limpieza que fue desde el Parque Central a lo que es la 15 Poniente, justamente para colectar lo que son colillas de cigarro. Comentaron que notaron una importante cantidad de esta contaminación en la zona de la 15 Poniente de Tuxle Gutiérrez, debido a la falta de botes de basura y recipientes para este tipo de residuos. O sea que la cantidad que se juntó es muchísima, justamente en la 15, que es la zona de Los Santos, es donde más encontramos colillas y donde nos dimos cuenta que la mayoría de los establecimientos no tiene como contenedores para poder ponerlos. Y sobre todo porque todavía existe esto de que no hay conocimiento de cuál es el impacto ambiental que tienen las colillas. Y que las organizaciones, empresas que están en estos espacios puedan tener contenedores donde puedan justamente los usuarios colocar estas colillas. Y de esta manera sumarse a estas campañas en las cuales lo que queremos evitar es la contaminación. Ciudadanos se dieron cita el pasado 23 de septiembre y lograron recolectar una gran cantidad de colillas de cigarros, las cuales se pretenden que en el futuro se conviertan en macetas. Y con esto pues lo que queremos es evitar esa contaminación y que para que haya un proceso de reutilización o de reciclado, pues se junten y se lleven estos materiales a lo que es el norte del país, donde hay una empresa que justamente hace este proceso, donde se reutilizan, perdón, sí, justamente se quita lo que es la parte de la colilla y se elaboran lo que son macetas. En septiembre se realiza a nivel mundial este tipo de campañas, en donde más de 150 países se suman para limpiar ciertas zonas y residuos. En Chiapas se pretende además realizar una intervención para el Cañón del Sumidero. Justamente este fin de semana, este 30 de septiembre, tenemos el proceso de restauración de ecosistemas en el Cañón del Sumidero. Nos vamos a ver en el Walmart, en el estacionamiento, para que ahí nos vayamos de manera de caravana a este predio donde se está haciendo este proceso. Este es nuestro segundo año en el que participamos y esta vez lo registramos a esta iniciativa a nivel mundial justamente para seguir contagiando este tipo de actividades y que la ciudadanía se sume. Para esta Chiapas, Erich Edomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!